El telescopio espacial James Webb, el cual se tiene previsto que sea lanzado entre marzo y junio de 2019, se dedicará a estudiar desde las primeras galaxias hasta el origen de la vida. Se trata de un proyecto conjunto de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense, cuya misión, además del estudio de las primeras galaxias y su evolución, es conocer el nacimiento de las estrellas y sus sistemas protoplanetarios. También analizará la aparición de sistemas planetarios y el origen de la vida, destacó la Agencia Espacial Europea. El Observatorio Orbital James Webb brindará datos complementarios de la misión Hubble, que trabaja en luz visible y el telescopio operará en el infrarrojo cercano y mediano. Además, podrá caracterizar la composición mineralógica y química de las atmósferas de los exoplanetas. En el área de la cosmología, los científicos esperan se pueda detectar la luz de las primeras estrellas formadas hace unos 400 millones de años después del Big Bang, Notimex.